hola qué tal hola qué tal bueno pues ya estamos aquí para un nuevo vídeo para el canal y bueno vamos a seguir con esto que son los mini cuentos de este que va a ser la dama y el vagabundo y bueno va a salir una revisada no lo hice ayer por grandes motivos que había por ahí pero bueno ya hoy lunes tengo que hacerlo ya así que bueno vamos a vamos a revisarlo y bueno vamos a abrir ya nuestro mini cuento este de la dama y el vagabundo esta película si me acuerdo demasiado de ella de verdad que sí vamos a cortarle vamos a cortarle les comento que aquí está mi gata espero no me mueva la cámara porque es una especialista en mover cámaras es más déjenme quitarla la quita un poquito a ver la chance también chance de mucho así y bueno ya la esté y bueno vamos a sacar nuestro librito ya lo tengo aquí vean lo aquí dice disney la dama y el vagabundo vean ahí está bastante adornado como siempre estos tremendos libros tenemos aquí en el lomo a los dos personajes quiero suponer es la dama la que tenemos aquí vean la ahí está bastante bien y bueno aquí dice disney la dama y el vagabundo y bueno está bastante bien adornadito así que vamos rápido vámonos rápido veanlo aquí lo sacamos vean ahí tenemos a la dama vean lo hay bastante bonito vean disney vean qué tremendo trabajo de adorno y bueno esto que brilla supuestamente es oro eso es lo que decían y bueno pues aquí dice la dama y el vagabundo y vean está bien padre está excelente pero bueno pues vamos a darle el primer vistazo estamos de acuerdo aquí lo abrimos vean perfectamente bien es lo que me gusta de verdad que si me gusta mucho esto dice disney la dama y el vagabundo de salvat ahí lo tenemos pero perfectamente bien la dama y el vagabundo y bueno pues aquí comenzamos con esta tremenda perrita bastante bien aquí chula está esa perrita muy bonita aquí tenemos a la dama ahí está perdón creo que se está desofocando un poquito está perfectamente bien excelente excelente aquí va su dueño creo yo no creo que esté su dueño y bueno ahí está aquí creo que va a estar el vagabundo no ahí está en esta perrita tan bonita de verdad que sí bien cuidada bien bañadita y todo por sus amos tenemos esta señora bastante elegante también creo que es la dueña de la perrita y vean aquí aquí está pues la banda con ella no todos viendo lo a la hermosa que está esta perrita y menos ahí está excelente bueno bueno aquí tenemos a este que es un snauzer no se parece un snauzer no recuerdo bien perdón se me está desembocando un poquito a ver voy a hacer un acercamiento para que no se me desenfoque porque si se empieza a desenfocar veanlo aquí está pues lo que es la escritura vean ahí está este tremendo perro de esos grandototes no de esos perros tan grandotes y bueno aquí está el vagabundo vean este señor es el galán vean ahí está perfectamente bien y bueno pues ahí vamos ahí vamos perfecto perfecto aquí con nuestro galán que es ese perrito bastante padre desconozco la raza del perrito no lo sé si alguien lo sabe pues coméntemelo comentemelo por ahí y bueno pues aquí tenemos esta hermosura que es la dama vean ahí está perfecto seguimos les dando seguimos le dando y bueno aquí tenemos una casa creo yo y aquí siguen los perros hablando de la perrita vean dicen está muy bonita están enamorados esos chamacos de la perrita vean qué simpática está esta dama de verdad que sí muy simpática y bueno vean esos adornos en los libros vean aquí como adornan el libro es lo que me gusta y bueno el juego de colores que hacen de verdad que sí están bastante bien estos libros de verdad que sí vean aquí va corriendo la perreta a toda velocidad vean ahí está perfectamente bien y bueno pues aquí lo tenemos bien está la perrita no sé qué está esperando y vean esta dama vean ahí bastante elegante muy elegante seguramente es la dueña de la perrita pero bueno ahí está perfecto y bueno pues aquí estamos dando el primer vistazo a este tremendo librito y nunca faltan los gatos vean ahí están los gatos siamés no si son siamés no creo que sí aquí la tenemos perfectamente bien y ahorita que hice el acercamiento pues ya no se me desenfoca perfectamente bien muy bien ahí están los gatillos esos tremendos gatillos latosos vean tremenda perrita vean qué bonito está el libro bien adornado no 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 estos libros de verdad que sí están bien padres vean estos gatos siameses por cierto una de las gatitas que tengo yo parece siamés porque su papá fue un siamés obviamente vean ahí la señora no y aquí se me quiere meter una de mis gatas perfecto ya la dominé perfecto vean aquí no 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 ya la quité porque ya se quería meter les digo que es bastante difícil tratar de controlar estas chamacas estos gatitos porque les da mucha curiosidad el que ponga todos sus libritos ahí y quieren venir a verlos aquí ya le pusieron un bozal no sé por qué ahí está si quieren leerlo pues tomenle captura porque este el hecho de que le ponga pausa pues no creo que se vea bien vean ahí se escapa la dama del que le pusieron el bozal vean ahí va corriendo perfectamente bien aquí va una parte de la carroza veanla con ese tremendo bozal para que no muerda pero bueno es una perrita chiquita y vean estos condenados supongo que van traseña veanlos bastante furiosos pero si es una perrita bastante chiquita bastante coquita muy bonita de verdad que sí y bueno seguramente la va a venir a salvar su galán seguramente eso creo en realidad no lo sé y vean este es el galán este es el galán señores veanlo ahí está muy bien excelente y bueno parece que ahí se dio cuenta de algo no está defendiendo a la a la perrita vean aquí un gato vean esos gatos gordillos que andan ahí en los basureros vean clásico y vean aquí ya están los dos vean qué bonitos están ahí la tremenda pareja de la perrita bastante bonita y el vagabundo no suponen que es un perro callejero es un vagabundo y vean se iban corriendo bastante felices se van a enamorar estos dos veanlos ahí están muy bien muy bien perfecto creo que esta perrita es demasiado para ese perro no bueno creo yo la veo bastante bonita bastante simpática perdón como que para él ahí van a comer el clásico espagueti espagueti no ahí está estos señores bastante contentos ahí no sé por qué vean aquí es donde se comen el espagueti y los dos terminan dándose un beso veanlo chéquenlo en todo su esplendor veanlo ahí está se están dando su primer beso la dama y el vagabundo a través de un espagueti que se estaban comiendo bueno ahí está vean qué bonita postal vean es una muy bonita postal vean tremenda chéquenlo en todo su esplendor veanlo ahí está tremenda postal esta sí está muy bonita esta postal de verdad que sí y bueno pues aquí seguimos con esta tremenda revisión de estos libritos que parece que sí les han gustado les han agradado este primer vistazo de estos libritos que lo hago junto con ustedes para que ustedes los vean los cheques los analicen tal vez les gusten tal vez se animen a comprar a lo mejor no todos como yo lo estoy haciendo pero sí a lo mejor uno que otro que les agrade veanlo ahí está tremendo tremendo muy bonita perrita y no lo que raza sea pero está muy bonita ven aquí pues él es un perro callejero ¿no? él no tiene raza pero ella sí se va triste porque no la vio y también ella está bastante triste porque ya no lo vio vean hasta los perros y amores hermanos vean qué bonitos adornos le ponen ahí a las páginas y obviamente vienen numeradas es un excelente trabajo esto de estos libritos de verdad que sí están bien cuidados todos los detalles que tienen ahí están bastante bien cuidados por eso es que cuando vi esta colección al principio no la quise comprar de hecho se me pasaron algunos números pero cuando compré el uno y luego compré el dos de verdad que sí me llamaron demasiado la atención y empecé a conseguirlos todos le dije a mi goceadora sabes que consigueme los que se me pasaron consigueme los que me faltan tardó un poquito pero sí me los trajo y bueno ya de ahí le he estado comprando todos los que van saliendo y de verdad que estoy bastante contento con esta colección es una colección muy bonita cada librito te cuesta 150 pesos y bueno ahí está está la ratita pesos mexicanos obviamente que vienen siendo como que como unos 5 6 7 como 7 dólares 7 dólares y medio tal vez 8 por si estuviese en otro país más o menos es una idea y bueno vean que tremendas hojas vean que bonitas también enmarcadas bastante bonitas vean ahí está ahí está la señora enojada desconozco el porqué pero bueno ahí está tal vez aquí ya se durmió se quiere dormir no lo sé y aquí va el vagabundo va buscando a su a su amada no vean aquí ella ahí en la ventana no pero está lloviendo está por fuera algo así esta película si la vi me gustó mucho pero ya tiene un buen tiempo que la vi esta de la dama y el vagabundo me gustó mucho esa película de verdad que sí pero les comento si ya tiene un tiempo que la vi ya pasó ya pasó un buen rato tal vez después la vuelva a ver para recordar esta tremenda película que está muy bonita estos tremendos cuentos de Disney de Black Sea que obviamente son sacados de las películas todas esas fotografías que tienen aquí como esta son sacados de las películas y vean qué calidad de fotografía qué calidad de colores qué calidad de de este de hojas que usaron aquí para estos tremendos libritos realmente son espectaculares de verdad que sí cada librito que traigo me gusta me agrada mucho me gusta cómo se ve vean ahí está encerrado ahí el vagabundo y bueno ahí está aquí ya salió ahí está con ella y bueno ya vamos a terminar vean ahí está este señor bastante galán y el señor de verdad que sí muy galán y bueno aquí pues ya tuvieron sus perritos vemos pues todos se parecen a ella no todos se parecen a ella vean qué bonita postal de verdad que sí está muy bonita y bueno aquí ya están acabando aquí están los los bebés veanlos ahí están bastante padres bastante bonitos hubiera sacado uno que se pareciera a él hermanos pero pues no vean ahí están los invitados vean ahí está perfectamente bien me agradó demasiado veanlo a este sí se parece a él veanlo ahí está chiquito veanlo ahí está perfecto bueno uno se pareció a ella y bueno pues aquí terminamos aquí terminamos con este tremendo cuentito de Disney vean qué bonitas decoraciones tiene aquí estas ornamentaciones que les ponen es una verdad chulada la dama y el vagabundo y bueno pues aquí aquí la tenemos veanlo excelente bueno pues yo espero que esto te haya agradado de verdad que sí alemanos saludos a toda la gente que comentó en el vídeo anterior de verdad que sí les agradezco sean poquitos les agradezco estamos de acuerdo bueno pues yo hasta aquí me voy a quedar pues si esto te gustó regala un like no olvides comentar no olvides compartir y bueno yo te estaré viendo en un siguiente vídeo pues yo soy Arsus Collector y te veo en un siguiente vídeo mis tremendos Arsuscriptos hasta luego